Pasos para usar QR Paso 1. Descargar aplicación lector código QR. Bajar la aplicación a su teléfono móvil. Paso 2. Un día antes del evento le llegará un correo electrónico con su pase de entrada personalizado QR y datos relevantes del evento. En diplomado completo recibirá un solo correo y código QR personalizado. Será su pase de entrada y contendrá material electrónico, mismo que se cargará un día antes de cada sesión y estará activo durante el tiempo que dure el diplomado. Paso 3. Al escanear el código QR desde la aplicación, podrá visualizar sus datos de contacto con el folio CAP fiscal e-link. Al dar clic sobre el enlace. Paso 4. Al seleccionar el enlace, pedirá indicar el medio por el cual desea abrir el archivo. Podrá visualizar el material de la sesión que adquirió. En diplomado completo recibirá un solo correo y código QR personalizado. Será su pase de entrada y contendrá material electrónico, mismo que se cargará un día antes de cada sesión y estará activo durante el periodo que dure el diplomado. Paso 5. Podrá descargar. Al seleccionar los tres puntos, le mostrará las opciones para guardar, descargar e imprimir el material electrónico.